de nuevo con ustedes les saludamos desde billetera móvil punto info y nuestro canal últimas noticias venezuela hoy vamos a hablar sobre el aumento de los bonos del carné de la patria que toda vez que se incrementó el salario mínimo a partir del 15 de enero de 2019 esos bonos también sufrieron sus elevaciones y vamos a conocer en detalles qué es lo que se va a pagar por cada uno de ellos comenzamos con el bono de parto humanizado les voy a explicar lo siguiente les voy a explicar lo siguiente se va a pagar porque ustedes saben que para el cálculo de estos bonos se toma en cuenta el factor de la unidad de corrección del petro el petro estaba en 9.000 bolívares y se llevó a 18 mil a perdón a 36 mil el salario mínimo quedó en 18 mil ahora bien para el mes de diciembre por ejemplo el bono de parto humanizado estaba en 2.400 bolívares para estas para este mes de enero se le va a pagar una fracción más una fracción en base al cálculo de 9 mil bolívares del petro y otra fracción en base al cálculo de 18 mil bolívares del petro acuérdense que el petro tiene dos dos valores el valor del mercado y el valor de unidad de cuenta fiscal para la unidad de cuenta fiscal se está tomando el valor de 18 mil bolívares no lo vayas a confundir con el valor del mercado que sobrepasa los 50 mil bolívares atentos con ese detalle muy atentos entonces volvemos parto humanizado 2.400 bolívares para enero van a recibir 6 mil bolívares y a partir del mes de diciembre se estará pagando perdón a partir del mes de febrero se estará pagando 9 mil 600 bolívares ese será el valor que se estará cobrando con los bonos de parto humanizado ya se están comenzando a pagar déjeme decirle ya se están comenzando desde el día 16 de enero pero desde el 15 de enero pero se están comenzando a pagar lactancia materna estaba en 2.400 pasa a 6.000 y luego a 9.600 bono de discapacidad jose gregorio hernández 1.800 pasa a 4.500 y a partir de febrero 7.200 bolívares bono hogares de la patria para un integrante que estaba en 800 ahora se va a cobrar 3.200 para dos integrantes de 1.200 se pasa a 4.800 para tres de 1.800 a 7.200 para cuatro de 2.400 a 9.600 luego para cinco integrantes de 3.000 a 12.000 y seis o más de 3.600 a 14.400 en cuanto a la nómina complementaria que estaba en 2.700 se pasa a 13.500 para economía popular que estaba en 1.800 pasa a 7.200 y en el caso de los cultores populares de 4.050 se va a cobrar o se va a pagar a 16.200 promotoras formadoras y facilitadores de parto humanizado de 1.800 a 7.200 las madres y padres laboradoras de casa de alimentación de 1.200 a 5.000 chambas juveniles de 1.125 a 4.500 y el movimiento somos venezuela de 1.125 a 4.500 el cronograma el cronograma de pago comienza con el 15 de enero y se extiende hasta el 31 de enero van a estar pagando todas estas bonificaciones que con ellos se van a sincerizar respecto al salario mínimo con cualquier duda cualquier información por favor cualquier pregunta háganlo de llegar a nuestro canal en youtube últimas noticias venezuela o a nuestra página web www.billeteramovil.info muchas gracias y hasta la próxima